En las últimas dos semanas me han estado pidiendo muchísimo que le haga un video a la selección chilena, la Sub-Bate, una especie de análisis personal, opinión y todo eso. Ha dado muchísimo que hablar últimamente del rendimiento de la Sub-Bate, han presentado un buen nivel, y eso ha destacado. Un equipo que ha mejorado desde el fracaso del sudamericano pasado, y pretenden, para el sudamericano del 2019 que se viene muy pronto, dar una buena imagen y dejar bien parado el nombre de Chile, en el fútbol Sub-Bate. Y en este video, vamos a conocer un poco más de esta Roja Sub-Bate. Comencemos. En el último sudamericano de la categoría, Chile llegaba con muy buenas individualidades, pero aún así no superaba las expectativas que se tenían sobre ellos. Jugadores muy buenos, que estaban consolidando en sus clubes, llamaban muchísimo la atención, pero a la hora de jugar el juego colectivo no era lo mismo. Chile quedó último en su grupo con varias dudas, con un juego poco efectivo, y con dos empates y dos derrotas. Un fracaso total. Después de ese sudamericano, se jugó un torneo amistoso en Japón, en donde la selección logró el título, jugando también bastante bien y con algunos nombres nuevos. Y en este año, ganaron un cuadrangular en Paraguay. Un título importante, amistoso, pero sirve como para fortalecer un poco el equipo, el grupo. Y el título más importante también lo ganaron este año, ganaron la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos, en los Juegos Sudamericanos, siendo un equipo protagonista y con buenos jugadores ganando el torneo de forma invicta. Esta generación viene muy bien y puede lograr un buen papel en el sudamericano. Marcelo Allende es el capitán de esta camada de jugadores, y además el más habilidoso del equipo. Un jugador criticado por su físico, pero aún así demuestra su gran nivel, habilidad dentro del campo. Y entrenó con el Arsenal un tiempo, estuvo entrenando con el Arsenal. Marcelo Allende fue capitán de la categoría Sub-17, en un mundial que se jugó en el 2015. De ahí que empezamos a conocer un poco más sobre él. Y actualmente está jugando en el Necaxa de México. Y es uno de los jugadores que ha sumado más minutos de toda la generación Sub-20 de este año. Ha jugado a titular algunos partidos, y se le ve bastante bien. Un jugador que tiene muchísima proyección. Otro jugador que también destaca bastante y que ha jugado mucho es Nicolás Guerra, delantero de la U que ha destacado. Y ha sumado muchos minutos con los azules. Es uno de los goleadores de la selección. Un jugador con un futuro también muy prometedor. Pero de que ha tenido algunas irregularidades, las ha tenido. Quizá por la prensa que lo ha inflado además. Pero es un muy buen jugador, eso es cierto. También está Tomás Alarcón en la defensa central. Defensa de O'Higgins, muy buen jugador también. Iván Morales, delantero de Colo-Colo, que también tiene un futuro muy prometedor. Aunque en Colo-Colo ha jugado poco. Y eso es algo que le está pasando la cuenta. También está Alex Ibacache, lateral de Everton, que se lo ha visto muy bien en los últimos partidos que se jugaron. Su nivel fue muy asustable. También está Ignacio Saavedra, de la Universidad Católica. Se está consolidando, es un volante muy joven. Y es fundamental en el esquema de esta Sub-20. Está sumando minutos ya en el equipo que está puntero. Y se destaca mucho que en Católica se juegue con jugadores formados en casa. Eso es lo que siempre se ve. Por lo general se ve siempre. En este proceso, sin duda se vienen trabajando muy bien. Se nota que hay un trabajo que se quiere mejorar del último Sub-Americano. Hay intenciones de mejorar. Al técnico Héctor Robles, que personalmente no es de mi gusto, futbolístico, tendrá una segunda oportunidad en un Sub-Americano Sub-20. Con la misión de llevar a estos muchachos a lo más alto. Hay buenos jugadores que si están en un buen nivel pueden aportar muchísimo. El juego de la selección será aún más eficiente con sus figuras jugando al máximo nivel. Recordad también que se necesita de un buen juego colectivo. Es cierto que alguna individualidad te puede salvar algún partido. Pero lo ideal es tener un buen juego. Colectivo, individual, pero más en lo colectivo. Chile en torneos previos se nota que ha mejorado bastante. Son otros jugadores también. Quizá mentalizados en que pueden darle una esperanza al país y destacar en categorías menores. Algo así que no se consigue desde esa generación de Mario Salas como de T. Del 2013, Turquía 2013, el mundial que se jugó ya en Turquía. Una Sub-20 que llegó a cuartos de final. O sea, nada mal. Y esta es una oportunidad para demostrar que hay jugadores para el futuro. Contra Brasil, que jugaron dos amistosos, los últimos que se jugaron, se les vio muy bien. Mejor que Brasil en el juego, los dos partidos. Dos empates que son para sacar muchas cosas positivas. Y también mejorar los negativos y seguir preparándose. Queremos ver una selección Sub-20 competitiva. Y que nos devuelva la esperanza de nuevos nombres que sean protagonistas del país. Y para ir cerrando, solo agregar que... Si bien la Sub-20 está muy bien, se le ve bastante bien para el sudamericano. Pero no hay que confiarse ni agrandar de alguna forma a los jugadores. Todo a su tiempo. Recuerden que el año pasado, cuando fue el sudamericano Sub-20, el 2017. Los jugadores venían muy bien, individualmente. Quizá parte del técnico ahí no funcionó. O ellos también faltó poco compromiso. O fueron muy confiados. Porque quedaron últimos. Fue una campaña pésima. Y con los jugadores que se tenía, podría haberse llegado mucho más lejos. Y ahora hay buenos jugadores y hay un buen funcionamiento. Pero esperemos, nosotros esperemos que de verdad Chile juegue bastante bien. Que no pierda el juego. Y que sea protagonista de una vez por todas. Que se empiece a destacar un... Un otro tipo de recambio para largo plazo. Jugadores que hay que potenciarlos. Que aquí en Chile hay talentos. Pero hay que potenciarlos. Y que no tienen que perderse. Y estos sudamericanos son especialmente para eso. Así que hay que darles todo nuestro apoyo, claramente. A los muchachos que cuando empiecen a jugar el sudamericano. Para que puedan hacer una digna participación en el sudamericano. Y ojalá. Ojalá sean campeones. Y si no es así, ojalá lleguen lo más lejos posible. Y que nos lleven al mundial. Sería una gran oportunidad. Y bueno, lo dejaremos hasta acá. ¿Le tienen fe esta sub-20 sinceramente? ¿Creen que podrán dar que hablar en el sudamericano? Yo quiero ver sus opiniones acá en los comentarios. Quiero ver qué es lo que ustedes piensan sobre esto. Si les gustó este video le pueden dar un like como siempre. Y también se pueden suscribir para más contenido como este. Si quieren que hable de otro tema solo digan en los comentarios. Y lo cumpliré tarde o temprano. Puedo tardar un poco pero siempre le hago los comentarios que me dejan. Y no les quito más tiempo. Adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chau chau.